También le ponemos cara a Ciudadanos en Canarias, cara como son nuestros candidatos, nuestros compañeros de las agrupaciones de Lanzarote, Tenerife, Tenerife y Cod, Granadilla, Fuerteventura, La Palma. Tenemos también a Manuel Romero, el candidato al Parlamento de Canarias por la circunscripción de Gran Canaria, a Eduardo González, el candidato al Cabildo de Gran Canaria, y nos acompaña también, de apoyo, Melisa, que es la candidata a la presidencia del gobierno. Y bueno, y yo también, como candidata al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En primer lugar, les voy a pedir disculpas por el estudiafónico de nuestra web. Y nosotros no paramos, hoy aquí estamos en Canarias, encantado de estar con vosotros. Y mañana estaremos con los compañeros en Madrid, y así seguiremos en la campaña apasionante. Hasta el próximo 24 de mayo. Muchas gracias. El problema más importante de España, posiblemente, sea el paro. El paro se debe a que no hay inversores, no hay empresarios, no hay emprendedores, ¿correcto? Y no hay dinero, porque el dinero no es que no venga o se vaya, es que se ha ido. Y no hay dinero, hay que traer el dinero para que haya inversión y haya empleo. Y esto es una materia prácticamente imposible. ¿No podrías decir la verdad de todo esto? Bueno, yo soy de los que pienso que no hay país si no hay empresas. No conozco ninguna, cuando digo país me refiero a un país civilizado, un país próspero, un país democrático. No conozco ningún país de los más avanzados del mundo que no tenga empresas y que quien quiera montar una empresa, montar un proyecto, un autónomo quiera poner en marcha cualquier sueño, no puede hacerlo. Y en España tenemos básicamente un lastre, que es dos lastres, yo diría. Uno, la financiación, es decir, tenemos un sistema financiero que hemos rescatado entre todos, pero que no está dando crédito como necesita esta economía seguramente y como mucha gente necesita para montar sus proyectos. Y dos, contratar en España es burocrático y caro. Y hablo de contratar, no de despedir, porque el problema de España es que no hay contrato, no que no haya despidos. Despidos hay un montón. Entonces nosotros planteamos una serie de soluciones en ese campo. El gobierno de España se debería obsesionar en fomentar la contratación, en ponérselo más fácil a quien quiere contratar a alguien, en hacer más simple el sistema de contratación español en un contrato único que diera garantía a los trabajadores y también a los empresarios. Entonces nosotros estamos proponiendo alguna de esas medidas porque nos parece fundamental. Si la rueda no gira de la economía no hay nada que repartir. Yo soy partidario, me considero progresista porque creo que hay que redistribuir la riqueza para que todo el mundo tenga una oportunidad, para que nadie se quede fuera de la cuneta. Pero primero hay que crear riqueza. Por tanto, me parece absurdo criminalizar a quien genera riqueza, porque si no hay riqueza solo repartimos miseria. Por tanto, yo soy partidario de repartir riqueza y por tanto crearla. Primero la creamos entre trabajadores y empresarios y luego con los impuestos que se recauden la redistribuimos para que haya una educación pública, una sanidad pública, unas infraestructuras, una justicia para todos. Entonces, esa es nuestra política económica que yo creo que es de sentido común y hay que volver a esa lógica que se ha perdido en los últimos años. Que por favor no le hagan cambiar. Acuérdense de los más desfavorecidos, que en España desgraciadamente hay muchos. En Canarias 12.000 familias no tienen un solo euro y desearles mucha suerte. Muchas gracias. Lo de cambiar sería traicionarme a mí mismo. Lo peor que puede llevar uno encima. Voy a seguir siendo la misma persona. Y en lo segundo, pues efectivamente, hay 4 millones y medio de parados, hay 2 millones de familias en España que no tienen un euro y hay 7 millones de españoles que se levantan para trabajar cada día y son pobres. Y son pobres porque no llegan al final de mes. Así que quien dice que la crisis ya es historia, nuestro querido presidente, yo diría que la crisis es la historia de mucha gente todavía cada día. Yo no soy partidario de hacer populismo, sí soy partidario de ser justo. Y yo no quiero que nadie se quede en la cuneta en mi país. No quiero vivir en un país en que la gente no tenga un duro, un céntimo. Y por tanto, insisto, nuestras soluciones van a lo que preguntaba este señor. A crear riqueza para que en este país no haya nadie que no pueda tener un trabajo o acceder a un trabajo o acceder a una vivienda. O sea, no nos van a ver a nosotros en ningún candidato repartiendo cheques, ni subvenciones, ni regalando el dinero a los demás. Porque no es nuestro, es de los ciudadanos. Pero sí generando riqueza. Ustedes hablan muchísimo sobre la corrupción. Sin embargo, no les voy a decir hasta este momento sobre el aforamiento de muchísimas personas que a mi entender no tienen por qué estar aforadas. Me gustaría que me contestara brevemente por esta pregunta. Muchas gracias. Pues le contesto rápidamente. Queremos suprimir todos los aforamientos. Porque una figura como el aforamiento, que tenía un sentido determinado hace años, y que no es una justicia para todos, pues yo creo que no tiene sentido. Precisamente por cómo han politizado la justicia hoy se ha convertido en un privilegio para unos pocos. El aforamiento tenía un sentido histórico, no me voy a enrollar mucho, pero un sentido histórico que era que aquellos que ejercían la vida pública, legislaban o gobernaban, fueran juzgados precisamente no con dos estancias, sino en una instancia en un tribunal concreto, en un tribunal por ese aforamiento. Pero ¿qué ha pasado? Que los partidos políticos han metido las tarpas en la justicia, y los que nombran a los magistrados del TSJ, y los que nombran al Poder Judicial, y los que ponen al Presidente del Supremo, son ellos mismos. Entonces, uno no puede ser juzgado por aquel que ha puesto él a dedo, y por tanto, nosotros lo que proponemos es, muerto el perro, muerto la rabia, que se sube decir, que es, se acaba el aforamiento, te vas a primera instancia, te defiendes como los demás, y te toca el juez de turno. Es decir, en el caso de Griñán y Chávez, por ejemplo, que es muy evidente, la juez, que está llevando la instrucción, seguramente, le trataría con mayor independencia judicial que el magistrado, los magistrados del Supremo, donde el Partido Socialista ha colaborado también en designar a los mismos el Supremo. Pues bueno, eso es lo que estamos defendiendo, suprimir los privilegios, porque precisamente los que servimos a los ciudadanos no deberemos tener privilegios, sino todo lo contrario. Muchas gracias. En concreto, en materia de despidos, si piensan ustedes mantener la legislación actual, y en el cambio de modelo de formación continua que ustedes proponen, ¿cómo se desarrollaría? Y la segunda pregunta, está relacionada con una parte fundamental del ideario político de ustedes, cuando hablan de reducir las administraciones públicas, bien suprimiendo órganos que tengan duplicidad, etcétera, y en especial me gustaría saber qué tratamiento le piensan seguir dando o no al Estatuto del Funcionario Público. Muchas gracias. Sí, respecto a lo primero, miren, el problema de la reforma laboral que hizo el Partido Popular, a mi juicio, no es que el despido sean 33 días, a mi juicio es el cajón desastre que ha supuesto en la regulación del despido objetivo, de los 20 días, que se ha acabado convirtiendo en un despido mucho más utilizado de lo que debería ser, con una regulación poco clara, muy ambigua, que acaba con más litigio entre trabajador y empresario y con más despidos. Por tanto, yo creo que el problema, sinceramente, 33 días por año trabajado está por encima de la media europea de despido, ese no es el problema. El problema es que el otro tipo de despido, el de causa objetiva, hay muchas empresas que aprovechando la crisis y maquillando a veces según qué números, pues han aprovechado para hacer despidos no con 33 días, sino con 20. Por tanto, el problema es la ambigüedad, la regulación, tal y como se ha hecho, que está llevando a esa litigiosidad. Luego, en cambio, el Partido Popular en esta reforma no ha abordado el contrato, porque hablaba antes que el problema de España no es que no se despida, se despide un montón. El problema es que no se contrata y eso necesita una política de bonificaciones fiscales a las empresas que saquen a gente del paro, a los autónomos una cuota de 50 euros el primer año y a partir del segundo una cuota que vaya en función de sus ingresos y no como ahora que es una cuota fija en la más cara de Europa en 270 euros de salida. Por tanto, sí que cambiaríamos cosas en ese sentido. No en la cifra de los 33 días, que es, digamos, el icono del despido, sino en cómo se formula esa regulación laboral. Y luego, respecto a la administración pública, yo siempre defino la administración pública con una metáfora que creo que en España sobra grasa y falta músculo en la administración. Es decir, creo que tenemos demasiada burocracia y duplicidad de cosas que podrían hacerse en una ventanilla única donde trabajaran en un consorcio las administraciones públicas que a veces no se hacen o muchas veces porque en el cabildo está no sé qué partido y en la comunidad autónoma no sé qué otro o en el Estado o en el gobierno central no sé quién. Y eso acaba perjudicando a los españoles, acaba costándonos mucho dinero y mucho tiempo. Y nosotros lo que queremos es simplificar eso, ¿no? Eso para mí es grasa porque eso son labores en definitiva que encarecen el servicio público y que además dan mucho más dolor de cabeza al ciudadano y a la empresa. ¿Dónde falta músculo? Pues por ejemplo en la justicia. En la justicia, tenemos la justicia de las más lentas de Europa y con el ratio de juez por habitante de los más bajos de Europa y encima politizada y encima lenta, ¿no? Y por tanto yo ahí creo que en el ámbito judicial habría que invertir para que no tardara un español medio 8 o 10 años en tener una sentencia firme en la justicia porque una justicia que no es ágil no es justa porque acaba demorando eso. Y respecto al tema de los funcionarios públicos yo a eso yo siempre he defendido que a diferencia de otros el funcionario público no es como algunos piensan el problema el problema son las duplicidades entre administraciones el problema son los cargos de confianza el problema son los cargos eventuales que se contratan a dedo pero los funcionarios públicos entran por carrera por tanto objetivamente y con oposiciones y lo que hay que calcular es cuántos necesitamos para cada sector igual faltan jueces igual faltan secretarios judiciales igual faltan profesores y a lo mejor sobran cargos de confianza en no sé qué diputación o sobran no sé qué estructuras mire en algunos casos en el ámbito sanitario por ejemplo se da la paradoja que a veces hay más directivos en el ámbito sanitario que médicos en algunos hospitales y eso no es normal mi compañero en Andalucía lo resumía con más batas y menos corbatas lo que falta en definitiva es médicos atendiendo las listas de espera yo soy partidario de que hagamos una reforma de la administración no para cargarse la administración que sí que sirve al ciudadano sino para quitarle grasa y quitarle duplicidades porque al final cuesta mucho dinero y los únicos beneficiados son los que tienen el puesto y los partidos que lo han puesto el resto de gente no ven beneficios por lo tanto yo sí que soy defensor del servicio público porque creo que bien entendido y con eficiencia y con reformas en lo que haga falta y con control de cómo se gestiona lo público creo que es fundamental buenos días buenos días señor Rivera si esa compañera con el micrófono verde habla no le sirven que están pinchando en directo buenos días señor Rivera yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que nuestra comunidad tiene unos costes insulares bastante grandes somos de las pocas provincias que solamente para trabajar dentro de nuestra propia provincia ya nos tenemos que gastar 100 euros porque el billete para ir a Fuerteventura y en nuestra provincia nos cuesta un montón de dinero y esa es la mínima porque después tienes que hacer noche tienes que alquilar un coche toda España tiene un ave carísimo que lo estamos pagando entre todos pero nadie piensa en nosotros si bueno yo lo que conozco básicamente es como muchos españoles pues el régimen económico fiscal que rigen estas islas pero sí que sé que hay una parte de inversiones que depende a veces demasiado de los presupuestos de cada año del Estado nosotros ahí lo que planteamos es que haya estabilidad es decir que no va a ser una negociación cada año de los presupuestos anuales sino que se llegue a un cierto acuerdo entre las cortes y el Parlamento también autonómico para que esas inversiones o esas infraestructuras o esos abonos necesarios no dependan de la coyuntura económica sino que son necesarios para la vida y el desarrollo económico y social de estas islas por lo tanto yo creo que hay un acuerdo más allá del actual acuerdo cada 5 años creo que es el régimen económico fiscal aquí en Canarias lo que planteamos es estabilidad es decir que no dependa de la negociación permanente y del trueque de cambio político entre el gobierno de España y el gobierno autonómico o sea nosotros si de nosotros dependiera nos gustaría dar estabilidad a ese tipo de inversiones a ese tipo de planteamientos porque como bien usted dice hay muchas inversiones que se están realizando en toda España y aquí pues también es verdad que muchas veces no se tiene en cuenta que aquí depende mucho más todavía uno de esas infraestructuras o esas bonificaciones en cuanto a la cesta de la compra también he comentado una cosa con algunos compañeros que lo llevan de algo hablaremos y ya hemos hablado en nuestro programa electoral para Canarias pero es verdad que hay un teniendo ustedes aquí un sistema económico organizado de una serie de protección a ciertos productos y a ciertos productos de la cesta de la compra pero que paradójicamente encarece otros productos de la cesta de la compra y de eso creo que se habla poco seguramente porque a los gobernantes de turno no les interesa enojar o enfadar a según que empresarios pero quien lo paga al final es el ciudadano canario que le cuesta la pasta o la barra de pan no sé qué más caro de lo que le cuesta paradójicamente a cualquier otro ciudadano español entonces yo creo que eso hay que meterle mano hablando claro digo porque al final si una cosa es un régimen económico y fiscal que beneficia a los ciudadanos de Canarias y otras que paradójicamente de ese régimen se derive una protección a determinadas NIFs o empresas hablamos de 20 40 60 empresas y se perjudique a más de 2 millones de ciudadanos entonces yo creo que eso hay que abordar ese debate porque la cesta a la compra se encarece por muchos motivos porque son muchos otros pero entre otras cosas yo creo que ese es uno de los temas que deberíamos abordar aquí en el programa de Tral en Canarias me gustaría saber su opinión sobre los miembros de la SICAP y el pago de impuestos si pues mire el día 21 mañana estoy en Madrid con Luis Garicano hablando presidente de IMAX de Masí de empresas de autónomos el día 21 de abril hablaremos también de la reforma fiscal y ese es uno de los asuntos que hay que abordar miren para quien para quienes no conozcan mucho esa figura que son las SICAPS a lo mejor les suena a haberlo leído como algo injusto el problema de esa figura en definitiva es que está siendo utilizada por algunas familias por algunos empresarios para pagar al 1% impuestos que deberían pagar por sociedades o por otros tipos de impuestos en definitiva que se están escapando del radar de los impuestos mientras la clase media trabajadora ha visto como se le sube el IVA al IRPF o el IBI en su ayuntamiento nosotros la política fiscal que tenemos es muy simple queremos ampliar la base de recaudación para que la mochila del coste de los servicios públicos no la lleve solo la clase media trabajadora sino los que se escapan por arriba del radar pues también paguen impuestos y hacerlo de una forma racional o sea le pongo un ejemplo en el impuesto a sociedades en España me decían los datos de la autoridad en 2007 estamos recaudando por encima del 10% de media y con la crisis y con los que se escapan del radar como decíamos este último año me decía Luis Garricano el otro día estamos apenas en el 3% de recaudación de las sociedades claro mientras en IRPF pues se han subido los impuestos por mucho caiga Rajoy se nos ha subido lo hemos visto todos en la nómina y eso es un menor consumo eso es un freno a la economía entonces yo creo que en ese mapa fiscal se trata de que los que llevan la mochila que pesa mucho ahora le aligeren un poquito la mochila básicamente hablamos de IRPF que es donde quien no se escapa del radar es quien paga nómina o quien cobra nómina ese no se escapa ahora quien planifica fiscalmente quien lleva dinero para esos fiscales quien se monta una empresa pantalla para tapar impuestos quien construye una SICAP y busca testaferros para que sean 100 personas pero en realidad no están yo creo que es el fraude fiscal hay que perseguirlo porque oiga mientras unos señores pagan el IVA el 21% hay otros que no lo pagan eso es injusto mientras unos señores pagan IRPF y no se pueden escapar otros señores están forrados están legítimos si ganas dinero me parece muy bien mi obsesión no es que no hayan ricos sino que no hayan pobres también lo digo no me preocupa que hayan ricos me preocupa que hayan pobres pero hombre que paguen que todo el mundo pague así que nuestra política va a ir a ampliar la base de recaudación para que entre todos y no solo entre un 25-30% como ahora sostengamos la mochila de los impuestos el tema del tratado americano España lo está negociando sin tener en cuenta las diferentes o sea el perímetro donde le va a afectar bueno ese tratado como usted dice que es un tratado básicamente global porque se va a negociar se está negociando entre Estados Unidos y Europa yo creo que es como es un arma de doble filo es decir ese tratado si tuviera en cuenta cómo puede afectar eso a la pequeña y mediana empresa en España en Europa porque hablo de Europa esto no es un tratado para quien no lo sepa es un tratado básicamente entre la Unión Europea y Estados Unidos para comerciar y para tener digamos mayor libertad en ese comercio ¿cuáles son los dos problemas que veo a mi juicio en ese tratado? uno la opacidad la negociación es decir no estamos sabiendo los europeos a qué vamos a renunciar a qué garantías a qué estándares de calidad en nuestros productos en nuestros servicios en nuestros derechos laborales a qué vamos a renunciar para poder tener mayor comercio y mayor riqueza respecto a Estados Unidos y segundo cómo puede afectar eso a algunas partes de Europa en concreto como usted decía entonces yo insisto yo no quiero criminalizar de salida el intento de poder tener mayor comercio con Estados Unidos porque yo creo que en el mundo que vivimos lo comentaba una señora antes con la compra online ponerle barreras al campo es complicado o casi imposible pero sí que me gustaría que Europa tuviera unos límites para negociar ese tratado yo por ejemplo hablo de estándares de calidad de nuestros productos hemos conseguido en Europa con unas regulaciones y unas directivas que nuestros productos y servicios tengan unos estándares de calidad yo no quiero que eso se vea menos cavado por un pacto en un tratado internacional y que a partir de entonces tengamos menos garantías los consumidores por ejemplo y en Canarias en particular bueno pues no he pensado concretamente en Canarias pero es verdad que hay zonas europeas que en ese comercio pueden verse más desfavorecidos porque esa protección entre comillas desaparece en el mundo globalizado vamos a estar de acuerdo seguramente muchos tiene cosas buenas y tiene cosas malas el tema es como lo regulas y Europa la Unión Europea a mi juicio debería defender lo que hemos conseguido hasta ahora no con proteccionismo y con aranceles pero sí con garantías derechos derechos de consumidores esa es un poco nuestra política respecto a ese tratado mayor transparencia y protección de estándares de calidad en Europa que hemos conseguido después de muchos años el nuevo modelo que va a haber de partidos políticos que se previene que sean cuatro si ya cuando éramos dos hacían uno y luego cambiaban al otro ahora ¿cómo se puede proponer ese pacto por la educación? pues mire porque hay uno de ellos que quiere ese pacto y está creciendo mucho y hay dos de ellos que no lo quieren y están bajando mucho y además como vamos a ser decisivos seguramente incluso podemos gobernar en algunos sitios de España pues lo vamos a poner encima de la mesa como condición para sentarnos a hablar es decir el problema que había en España es que hay dos partidos políticos básicamente con algunos nacionalistas por el medio que han pactado que los asuntos importantes para los españoles si a ellos no les interesaba no se hablaban básicamente y han intentado por ejemplo hacer trincheras con la educación y han intentado politizar la educación si bien mi gobierno va a quitar la ley anterior y va a hacer una ley del PSOE y si bien el mío va a quitar la ley anterior y va a hacer la ley de educación del PP oiga no la ley de educación de nuestros hijos que coño perdón no, es verdad perdón pero es que es vaya es así es así punto no, pero es verdad es decir entonces nosotros que queremos con nuestra fuerza con la fuerza que nos den los ciudadanos en las urnas llevar a debate la ley electoral el pacto por la educación las reformas en las administraciones la despolitización de la justicia un modelo económico y social como el que defendemos porque si la gente nos da fuerza esos señores perderán fuerza y tendrán que sentarse a negociar si todo sigue igual y nada cambia van a seguir con la misma ley electoral politizando la educación politizando la justicia no reformando las administraciones siguiendo con la política de enchufismo y de cargos de confianza entonces alguien tiene que venir a poner encima la mesa otros debates y a cerrar otros debates ¿no? como el de la corrupción otro asunto entonces yo creo que somos una palanca de cambio un instrumento al servicio de los españoles para que este país cambie así que utilicennos yo creo que le digo siempre que nos utilicen votándonos para que podamos proponer esos debates estoy convencido además que la mayoría de votantes de esos partidos están de acuerdo porque es que han secuestrado los debates públicos se los han quedado y han dicho no, no si quiero hacer trinchera de rojos y azules ¿cómo voy a proponer un pacto? tendré que seguir con los rojos y los azules ¿no? si no ¿cómo digo yo que viene el malo? si el de enfrente es malo yo lo he dicho antes en la rueda de prensa y lo repito aquí los ciudadanos que votan a PP, PSOE o Podemos no son mis enemigos son mis compatriotas entonces si queremos crear enemigos entre gente que ha decidido votar legítimamente un partido o otro nos equivocamos y estos señores han creado un sistema en el que generar enemigos da réditos aquí en Canarias ustedes como yo en Cataluña también conocemos que los nacionalistas además de hecho han sacado provecho y la miopía y la falta de cintura de inteligencia del PP y el PSOE les ha dado alas porque ahí se ha hecho mucha política con todo esto el enfrentamiento los malos el enemigo no sé qué oiga perdone los problemas de aquí algo tendrá que ver usted con los problemas de Canarias o va a ser todos los problemas de la Unión Europea alguna cosa tendrá que ver el gobierno de Canarias digo yo que tiene culpa el gobierno de España también la suya y Europa también y el cabildo de turno también pero yo creo que se tiene que acabar con esa política del frentismo del del itumas para ir a otra política que va a ser fácil no pero mira aquí estamos es decir este país está cambiando mucho y mirad las encuestas y mirad los resultados después de las encuestas así que yo creo que tenemos una oportunidad de poder sentarnos en la mesa a hablar de temas tan importantes tan importantes como la educación de nuestros hijos la formación de nuestros profesionales que repercute en nuestras empresas en nuestros productos entonces es fundamental que este país cierre de una vez por todas el debate de la reforma y la reforma y la reforma de la ley y la contrarreforma para tener un impacto nacional a una generación vista que gobierne quien gobierne lo mantenga para que este país pues tenga un proyecto eso de país y no de partido en España somos el segundo país de Europa donde hay mucha en España hay mucho autónomo y mucha microempresa o sea por debajo de 10 trabajadores pero nos cuesta mucho que eso se convierta en empresa mediana o grande es decir hay poca poca expansión y muchas de las empresas o se cierran o mueren entonces ¿qué queremos nosotros en ese plan? primero ayudar a los autónomos pero no solo porque sean autónomos sino porque pueden ser futuros empresarios de muchos trabajadores entonces nosotros queremos incentivar fiscalmente y también con crédito para que la gente pueda hacer crecer sus empresas es decir empresas que puedan exportar empresas exportadoras empresas que a la hora de innovar por ejemplo en este país está muy penalizado está muy maltratado a quien innova o a quien invierte ni más de más y de hecho este gobierno último lo ha recortado las políticas ahí y dice que no hace falta hombre pues ¿cómo vamos a generar empleo si no es innovando o desarrollando nuestras empresas? entonces nosotros queremos focalizar el punto ahí es decir hay mucha empresa pequeña hoy que puede ser mañana una gran empresa y tenemos que ayudar a esa gente a que pueda reformar su empresa a que pueda formar a sus trabajadores a que pueda innovar o crear un invento una patente y que eso tenga premio es decir tenemos que ayudar a la gente que empieza de cero a veces ya sé que es lo típico pero empresas como todas las tecnológicas en Estados Unidos han empezado con tres autónomos sentándose en un garaje o en un despacho y luego son multinacionales entonces yo creo que ahí hay mucho que avanzar y de hecho en ese campo es que vamos a plantar mañana un poco nuestra línea y en el tema de los referéndums yo creo que los referéndums tienen que hacerse más habituales que hoy porque no hay referéndums pero con información y con cultura democrática no nos equivoquemos y sobre todo que sean legales si puede ser lo digo porque tenemos presidentes de comunidad autónoma que solo quieren convocar referéndums sobre los que no tienen competencias una paradoja vamos a hacer un referéndum de la independencia de Cataluña otra sobre el petróleo y los recortes de la sanidad en su comunidad autónoma cuando votamos porque no los han llamado y de los impuestos y de la infraestructura que pasa por delante de no sé dónde yo creo que los referéndums yo no soy partidario ya os lo digo de que aquí hagamos una asamblea cada día y votemos los presupuestos públicos eso es muy bonito pero es imposible pero sí de que de vez en cuando se utilice ese instrumento para asuntos importantes se ha utilizado muy poco en España se puede utilizar más pero cuidado que tenemos gobernantes que les gusta utilizarlo para lo que no se puede utilizar para aquello en lo que no tienen competencias separemos el caso digamos de los referéndums que conocemos últimamente planteados pero yo creo que se puede utilizar más que ahora con cultura democrática con campañas informativas hoy las redes sociales internet facilita mucho la información también a la gente y sin llegar al asamblearismo ni al ágora pública diario pero sí que se puede evolucionar en principio don Alberto muchas ciudadanos usted ha dicho ya muchas veces que no va a haber coalición con otros partidos ¿cierto? no va a haber coalición usted dice acuerdos no coalición ¿no? perdón sí acuerdos porque ciudadanos solos no vamos a a llegar muy alto ¿no? uy porque le voy a hacer otra segunda pregunta no voy a aclararlo nosotros hemos dicho que a ver para estar en un gobierno uno tiene que dirigir el gobierno y participar de ese gobierno y nosotros no vamos a ser consejeros invitados de piedra de un gobierno de coalición canaria o del PP o del PSOE porque esos gobiernos ya los conocemos ya sabemos cómo van yo te doy un carguito te doy cuatro cargos de confianza en una dirección general y a comerte nuestra corrupción a comerte nuestros chanchullos y a comerte la política de los últimos 30 años creo sinceramente que si la yo igual me equivoco pero creo que la gente que nos vota no quiere eso igual me equivoco y nos echan pero creo que no quiere eso y para y para ir a la parte positiva claro que queremos llegar a acuerdos pero acuerdos de qué para qué yo digo los pactos no son con quién sino para qué yo quiero llegar a un acuerdo para que la ley electoral en Canarias la gente los votos valgan igual y no como ahora y quiero que llegue a un acuerdo para que se reactive la economía y algunos sectores estratégicos en estas islas y puedan crecer en empleo y quiero llegar a un acuerdo para que el fracaso escolar pues no sea el que es en España hoy y en Canarias en particular ¿no? el pacto por la educación entonces yo estoy encantado llegar a acuerdos en cosas que beneficien a mis conciudadanos pero llegar a acuerdos que solo beneficien a cuatro tíos sentados en una silla y que perjudique al resto de la población oiga yo mire para eso todos los que están aquí tienen su profesión pues cada uno se vuelve a su trabajo y seguimos igual ¿no? pero yo creo que si nos hemos mojado en esto es porque tenemos la esperanza igual nos equivocamos de que se pueden cambiar las cosas incluso a veces sin ganar y ser el más votado yo creo que podemos ser el más votado en las elecciones no sé si en Canarias en particular o en alguna comunidad autónoma pero le digo una cosa este país está cambiando mucho Ciudadanos tenía una intención de voto hace tres meses tres meses en diciembre del 3% de los votos a nivel nacional las últimas encuestas publicadas nos dan un 18 o un 19 entonces luego los españoles nos colocarán a todos en nuestro sitio y a cada uno en su sitio pero hombre yo no creo que debamos presentarnos a las elecciones solo pensando en gobierno no es evidente lo que usted decía es que si no gobernamos no cambiaremos oiga pues a lo mejor lo que hace falta es que alguien gobierne y que reciba un castigo como va a recibir mucha gente que haya un partido en la oposición constructivo que pueda cambiar las cosas y legislar de una manera distinta que proponga acuerdos que fuerce ese gobierno a cambiar las cosas y encima si además ganamos pues eso se hace más rápido pero yo creo que esta es la política esto no es un resultado a 15 días vista pero yo vaticino que en cuatro años se pueden ver más cambios más cambios en la política española en cuatro años que en 35 y yo creo que va a ser así porque cuando entren agentes nuevos y partidos nuevos y grupos nuevos y gente limpia a las instituciones va a ser muy complicado que compren los silencios como los han comprado hasta la fecha así que bueno vamos a a seguir trabajando y los canarios los restos españoles nos situarán cada uno en nuestro sitio buenas tardes señor Rivera disculpen por estar aquí un poquito escondido pero es que la columna me impide verles a todos mi pregunta va sobre un gran problema que considero que hay en España y del que se habla poco y es sobre la fuga de cerebros yo considero que en este país tenemos un gran problema dado que nuestros expertos y grandes descubridores el gobierno no les incentiva demasiado como para quedarse aquí y se nos están yendo fuera tenemos grandes expertos y descubridores en Alemania y en otros países que desgraciadamente deberían estar aquí pero no están proponen algo ciudadanos para hacer que estos expertos que nos pertenecen que son nuestros y por y para nosotros que sigan aquí con nosotros luchando por nuestros intereses bueno pues un poco en la línea que contestaba antes lo de los autónomos y la innovación es decir nosotros queremos que hay políticas fiscales que pueden ser mucho mejores y aplicables para ese tipo de gente es decir al final quien tiene talento tiene que tener sitio en este país y no podemos estar haciendo una educación como la que estamos haciendo que no da resultados y que además nos cuesta dinero para que además esos resultados que salen se vayan a otros países yo les doy un dato más o menos para que se hagan a la idea un ciudadano que educa o que educamos o que se educa en la educación pública española desde que empiezan los tres años hasta que acaba una carrera si es el caso cuesta de media entre 230 y 250 mil euros por alumno al erario público entonces claro por un lado es una inversión yo quiero que en este país nadie se quede fuera lo he dicho antes y pueda estudiar la gente no en función de su cuenta corriente sino de su capacidad eso por supuesto pero dicho eso me parece que no podemos estar generando gente que sale de una facultad o de una formación profesional y que son carne de paro y por tanto hay que saber también reorientar la política formativa hacia la oferta y demanda del mercado les pongo un ejemplo podemos estar formando a maestros de primaria y que salgan no sé cuántos de las universidades de todas las que hay en España pero si no hay plazas para maestros de primaria pues se tendrán que ir a otros países o al paro entonces nosotros proponemos que en la formación tanto profesional como universitaria case la oferta con la demanda se hagan estudios también de los sectores estratégicos que crecen en el país y no se oferte en función de la nota de corte de a mí me apetece estudiar historia sino oiga no mire esto lo pagamos todos y entonces este país necesita informáticos este país necesita médicos este país necesita ingenieros este país necesita fontaneros este país necesita carpinteros y entonces si usted estudia vamos a crear las condiciones para que luego tenga un mercado de trabajo entonces me parece que alguien tiene que hacer esa labor de casar la oferta con la demanda la oferta de trabajo con la creación de profesionales en diferentes sectores y respecto a los que se han ido fuera mire yo no voy a hacer como otros que dicen que yo no voy a ir a Nueva York a decirle a los señores de Nueva York que es el español es que se vengan a vivir a España yo creo que lo que sí que quiero es que la gente no se vaya aquí y si alguien quiere volver a este país y quiere montar una empresa pues que antes reciba una beca o pueda innovar o tener una fiscalidad mejor aquí que en Inglaterra porque claro tenemos gente como tú decías con talento que tiene mejor trato fiscal para montar una empresa o una startup o montar cualquier proyecto que en su propio país entonces claro se nos fuga los cerebros se nos fuga el talento creado y pagado por nuestro dinero y yo creo que eso es un eso es un drama porque el mayor capital que puede tener un país en el siglo XXI seguramente es el capital humano y el capital profesional ¿no? Invitado por mi hija y cuando pregunté ¿puedo hablar algo? están las preguntas pastadas me dijeron no, no habla lo que tú quieras entonces pues gracias también por esa apertura que me ha dado un voto de confianza no pertenezco a ningún partido político porque quiero ser libre en votar a lo que me ofrecen y por eso también quería ver esta opción que ustedes notan pero el futuro es muy muy preocupante y lo digo porque mi bolsillo es muy escaso entonces esa pregunta ¿qué va a ser ustedes? ¿cuál es la propuesta para las pensiones? de los viudos de todo gracias gracias a usted por venir mire con las pensiones como siempre hay que abordar cosas a corto plazo y cosas a medio plazo lamentablemente este país seguramente si hicieron los pactos de Toledo que era un acuerdo en los años 90 entre los partidos para que las pensiones no fueran un debate de partido sino un tema de Estado me parece muy bien si me parece que jugar con las pensiones en campaña yo te la subo yo te la bajo es comprar voluntades y decepcionar a la gente y se hizo un pacto que luego no se ha respetado con los recortes de Zapatero y luego de Rajoy pero en general ha funcionado yo soy partidario de entrar a mantener eso que las pensiones no sean una moneda de cambio por votos sino que sea una cuestión de Estado gobierne quien gobierne sigan existiendo segundo hay dos opciones a corto plazo tenemos una población bastante envejecida en España con una longevidad importante de 80 años prácticamente de esperanza y vida media y tenemos 17-18 millones de personas cotizando la seguridad social que no son suficientes para pagar las actuales pensiones por tanto a mi de entrada se me viene a la cabeza y que natalidad tenemos y la natalidad española es la tercera más baja de Europa entonces pregunto ¿estamos haciendo algo desde los gobiernos para incentivar la natalidad? ¿hay políticas fiscales que ayudan a quien quiere tener hijos? ¿hay políticas de ayuda a quien tiene que educar a su hijo en una guardería? a mi juicio no además soy padre por tanto primero primer ataque de futuro hay natalidad que nos permite tener pensiones aquí 20 o 30 años y por tanto políticas fiscales y políticas de ayuda a quien quiera tener hijos que no es fácil segundo actualmente las pensiones si no vamos a otro escenario el único objetivo es crear más empleo y que la caja de la seguridad social sea más alta para mantenerlas si no llegamos a los 20 millones de cotizantes va a ser muy difícil sostener la caja de las pensiones actual durará lo que dure pero actualmente los que ya tenemos desde los 35 años ya asumimos o la gente asume que no vamos a tener esas pensiones entonces yo creo que hay que atacar eso de raíz hoy para que en un futuro eso sea garantía y último debate sobre eso hay quien propone incluso que se privaticen que se hagan planes de pensiones con un incentivo fiscal miren yo soy poco sospechoso de ser muy intervencionista pero en este campo en particular yo debo decir que las pensiones han permitido que en este país se pase esta crisis porque muchos abuelos y muchos jubilados han mantenido a su hijo han pagado la ropa a su nieto han pagado la comida a casa se han traído a vivir a gente a casa y eso es así la solidaridad familiar ha aguantado en España lo que no ha aguantado la caja de la seguridad social así que yo creo que por un lado eso y luego para un estado a mi me parece que que la gente se jubile con 65 años y tenga garantizado una pensión económicamente y socialmente es bueno porque eso hace que tú no tengas a gente jubilada que no tenga donde caerse literalmente gente con 65 o 67 en un futuro sin un duro de pensión no es privado bueno y si no y si no lo ha hecho y si no ha ahorrado y si no ha tenido un salario digno ah pues que se busque la vida y cuántos millones de ancianos o de gente mayor vamos a tener sin un duro por tanto yo prefiero aunque sea más intervención en este caso garantizar que este país la gente que se jubila tenga un dinero porque eso nos va bien a todos nos da estabilidad y luego oye es una es una salvaguarda también para que en este país pues no tengamos a gente literalmente durmiendo bajo el puente ¿no? porque es que realmente si no fuera por esas pensiones imagínense si ya es duro lo que hemos visto de desahucios de cierre de empresas de despidos imagínense si en España no hubiéramos tenido pensiones para la gente jubilada bueno el drama hubiera sido muchísimo mayor así que yo soy partidario de mantener ese modelo pero seguramente atacar de raíz la natalidad y la actualización de esas pensiones no nos equivoquemos que nadie nos engañe si no hay más natalidad y si no hay más trabajo y por tanto más más recaudación vamos a tener que bajar las pensiones todos no porque nos guste sino porque no va a haber dinero por tanto vayamos ya a actuar para que más gente cotice y haya mayor natalidad en este país gracias aplausos gracias gracias gracias